Tiene mayoría en el Congreso para su aprobación, la mayoría de los partidos están de acuerdo, eso es lo que me informa el Secretario de Gobierno, está en comisiones, tienen que dictaminar para poder pasar al pleno. Pero le han dicho que todos los partidos están de acuerdo. Sí, sin problema.